Juan Herrera Vázquez, más conocido como Juanote, medía 1,90 metros y pesaba un poco más de 100 kilos. Fue hijo de los campesinos Rogelio Herrera y Rosario Vázquez, originarios de Tlapacoya, Veracruz, quienes se trasladaron a la capital veracruzana para vivir en el barrio de San José. Juanote fue un cargador que formó parte del folclor de la ciudad de Jalapa a mediados del siglo XX. Desde su adolescencia se integró al oficio de su padre cargadora de estajo. Organizó el primer gremio de cargadores en la ciudad. Fue de su padre de quien heredó su personalidad, una persona honesta, recta, responsable y honrada, que sabía distinguir a las personas hipócritas y las malas acciones. En la calle de Enríquez, en el centro de la ciudad de Jalapa, existe un autorrelieve colocado en memoria de Juan Herrera Vázquez, en el lugar donde se acostumbraba ubicar para su trabajo. La placa que conmemora su presencia y el reconocimiento que con ella se hace, fue pagada en parte por los músicos a quienes siempre acompañó y hasta aconsejó. Gran aficionado a la música clásica, tanto que cuando falleció, la Orquesta Sinfónica de Jalapa tocó en sonor. Y tú, ¿ya lo conocías? Con imágenes de Esteban Pérez para Vuelve a la Vida, Samantha Martínez. Amigos, la verdad es que en Jalapa tenemos nuestra propia identidad y también tenemos estos personajes, que pues le han ido aportando historia a esta bellísima ciudad. La verdad es que es increíble mostrar lo mejor de la ciudad de Jalapa y conocer más cosas. Espero que le haya gustado hoy en casita por si no conocía a este personaje histórico y ya tradicional de la ciudad de Jalapa. Amigos, ¿qué les parece ahí en el estudio? ¿Ya sabían acerca de Juanote? ¿Y ya también ya están listos para pegar el grito?